... Buenas tardes. Hubo una película italiana de los buenos tiempos que se llamó Los monstruos. Personajes aborrecibles, capaces de cualquier cosa. Hay nuevos monstruos. Y hubo una segunda parte de esa película que se llamaba Los nuevos monstruos. Estos serían Los nuevos nuevos monstruos. Estoy hablando de Mauricio Macri. Lo que van a escuchar para el comienzo del programa no estaba previsto hasta hace minutos. Porque vamos a hablar de los peligros que se corren aún en plena democracia, a propósito de mi ley, y todo lo que se propone la ultraderecha si es que llega finalmente al poder político. Y de pronto apareció algo que en principio queríamos chequear muy bien, ver si se trataba de una verdad, si podía ser una fake, algo armado. Porque es una monstruosidad lo que van a ver. Pero sí, Mauricio Macri la protagonizó. Hablando de Santiago Maldonado. Estaba en Montevideo. Yo no sé si les parecerá que estando en otro sitio, poniéndose un poco más lejos, están fuera del alcance del interés periodístico que puedan despertar en la República Argentina. La cuestión es que Mauricio Macri, sobre el tema de Santiago Maldonado, inolvidable crimen cometido como si fueran tiempos de la dictadura, se permitió manifestar lo siguiente. Con Patricia, con lo de Maldonado. Una locura. De golpe pasa esto, ustedes consumen todos los desastres que nos pasan a nosotros. Ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada. Se fue abogado por los ríos de la Patagonia Argentina, pero no tienen oportunidad de ir, porque es un lugar maravilloso. Son bravos, ¿viste? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho. Te lleva, ¿viste? ¿Y el tipo desapareció? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho. Te lleva, ¿viste? Mínimamente hay que ser un monstruo, un nuevo monstruo, para decir esto, más allá de todas las connotaciones que tiene el crimen cometido contra Santiago Maldonado. Por eso, esto ocurrió hace un rato que nos llegó este material. Final Minutos decidimos llamar a Sergio Maldonado para que por lo menos pueda entregarnos su opinión frente a lo que acabamos de escuchar. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Escuchó? Sí, 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 lo escuché, lo vi. Lo vi varias veces, pero la verdad que no podía creer. Pero, o sea, nunca deja de sorprender las declaraciones de Macri. Cuando lo buscamos a Santiago, no se hacía cargo de nada, lo mencionó dos veces en esos 78 días. Cuando apareció el cuerpo, la llamó con total impunidad a mi vieja, poniéndose él en víctima. Después lo volvió a nombrar, eso le sirvió también para ganar elecciones, ¿no? En el 2017. Después, en el 2021, nuevamente lo volvieron a utilizar a Santiago. Y ahora, el viernes pasado, dos días antes de las elecciones, el juez general favorece a Patricia Bullrich con un fallo que hoy apelamos. Y ahora se vuelve a meter Mauricio Macri diciendo las barbaridades que dice, que en realidad me parece totalmente, ya no sé cómo repudiar, porque hablar así, con total desprecio, primero deshumanizar lo despectivo que es ese artesano, como si fuera una cosa, con ese tono tan prepotente que tiene, a veces causa mucha bronca escucharlo. Y lo que desconoce Macri ahí es en el contexto que se da, que no es que Santiago se metió a nadar y se ahogó solo. Lo que pasó ahí fue una represión ilegal de la gendarmería de Patricia Bullrich que desconoció, negó, estaba al mando Pablo Inocetzi. Lo que hicieron ahí fueron 120 gendarmes centrales ilegalmente, desapareció Santiago 78 días, hubo tres rastrillajes en el mismo lugar donde apareció el 17 de octubre, en los cuales a los siete imputados que hay, el juez nunca los llamó a declarar, nunca hizo una reconstrucción de lo que pasó ese primero de agosto y hoy apelamos para que la causa no quede impune. Sergio, queríamos escucharlo frente a esto que es un disparate ya demasiado doloroso, es una afrenta no solamente para la familia Maldonado y para el recuerdo de Santiago, sino para todos los que tenemos alguna formación humanista. Es intolerable, insoportable y no alcanzaría ni siquiera con decir más salame es Macri. Porque, de verdad, que es un límite muy modesto para lo que uno siente frente a esta irrespetuosidad por la vida, por la historia. Imaginen si yo hubiera dicho algo en relación a algún familiar suyo, en la condena social que hubiera tenido. Y este tipo sale, dice cualquier barbaridad, en cualquier lugar, no le importa nada. Anda por el mundo, rompió la cuarentena, cuando todos hacíamos cuarentena, dice las barbaridades que dice. Nunca se puso a disposición para investigar y saber qué pasó con Santiago. Y en todo caso, debería mirarse un poco al espejo porque el salame es él y no puedo entender cómo pudimos tener cuatro años este tipo de presidente y todavía está con intenciones de volver. Perdón por interrumpir, pero la verdad que lo miré varias veces ahí cuando me llegó porque no podía creer que lo dijera con total liviandad. Igualmente, ya es la segunda vez. Inhumanidad. Es incalificable. De verdad que uno se queda sin palabras. Sergio, le dejo el abrazo y le pido disculpas en nombre de todos los que han escuchado. esta barbaridad de Mauricio Macri. Un fuerte abrazo para usted y la familia. Muchas gracias, doctor. Y gracias siempre por estar ahí pendiente, apoyar la causa y siempre seguir sosteniendo la verdad y justicia por Santiago. Un fuerte abrazo. Les mencionaba, para empezar, la película Los Monstruos. Hay otra que podría recordar. El año que vivimos en peligro. Estamos en un año en el que vivimos en peligro. Y esta es nuestra presentación. Federico Páez fue el creador de este momento artístico para presentar nuestra idea de que estamos en peligro. Cuando hablamos de Milley, cuando hablamos de la ultraderecha, cuando hablamos de la derecha en general, sentimos que estamos en peligro. Muchos ciudadanos estamos en peligro. Y es inentendible como hay otros que se sienten a salvo. Porque algún día también les va a llegar a aquellos que ahora celebran estas ocurrencias como esa imbecilidad de Macri o estos despropósitos como los que anuncia Milley. En el mundo se están ya riendo del personaje. Mire el título de tapa de El Manifiesto, una de las revistas más importantes del mundo. Sudamerican psico, es decir, psicópata americano. Esto es lo que quiere decir. De esta manera nos tratamos. ¿Ustedes acuerdan de esa película en la que los objetos valían más que el cuerpo y el alma de las personas? Finalmente, como una síntesis muy apretada de lo que quería decir esa película. Pues bien, estamos tratando de mostrarles a ustedes por qué hablamos de psicópata americano. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vamos a empezar el recorrido de Milley y las refutaciones que nosotros creemos que son necesarias, imprescindibles, porque estamos en peligro. Este es el año en el que vivimos en peligro desde el punto de vista político. Escúchelo a Milley hablar, por ejemplo, de que va a dolarizar. Nada menos que eso. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Sergio Boichestzen. Difícil el apellido para pronunciarlo. Vice del Banco Central tiene para decir lo suyo frente a esta idea de Milley de dolarizar la economía. Una buena forma de pensarlo es cuánto estaría, un hipotético caso, cuánto te saldría hoy el dólar si dolarizaras. ¿En cuánto estaríamos hablando de salario de 40, 50 dólares? Y tendría, a ver, y para sostener, para que el dólar, dolarizando, hago un ejercicio, digo, con números muy, pero en términos generales, para tener los dólares necesarios para que el tipo de cambio se mantenga más o menos como está hoy, harían falta unos 45 mil, 50 mil millones de dólares y haría falta un crédito entero nuevo del Fondo Monetario. Si realmente para ir hacia una dolarización tenés que apostar de nuevo por un endeudamiento como este o generar las condiciones para que los dólares de los argentinos se inviertan acá y generar procesos para consolidar o hacer financiables tus cuentas públicas por parte del sector público, si tu idea es hacer todo eso, apostá por tu manera. Ahora, mire este tuit del Centro de Investigación de Economía y Política, muy interesante, porque seguimos en el tema de la dolarización. Esto es lo que ocurrió en Ecuador, las tasas de homicidio en ese país, que alguna vez fueron tan bajas como 5.8, hoy día en la Argentina estamos en el 4, eso sucedió en 2016, aumentaron en estos 7 años al 25.9, mire bien, de 5.8 en 2016 a 25.9 en 2022, por la tremenda desigualdad y pobreza que esto generó. en solo la mitad del 2023 las muertes violentas aumentaron en un 55%, mire lo que es la gráfica, mire la curva, a partir del momento en que se establece la dolarización, homicidios cada 100.000 habitantes en Ecuador, 25.9 hoy día. Esta es una realidad que rompe los ojos, pero que además hace mucho daño de pensar que estos personajes que nos ponen tan pero tan en peligro, sean capaces de anunciarlo y que desde la derecha mediática todavía no exista la refutación que ellos saben que tiene que haber porque esto ya directamente es una verdadera locura. Mire usted lo que dice ahora mi ley sobre el Conicet, piense esto, hay países que decidieron caminar por el lado de la inteligencia, si usted estuvo alguna vez en Israel, dirá, ¿cómo es tan poderoso Israel? ¿Qué hizo Israel? ¿Apostó a la inteligencia? Israel no tiene prácticamente nada, no tiene petróleo, quiero ser respetuoso, cuando digo no tiene nada estoy hablando de esos dones naturales que la tierra recibe en algunas partes, nada más, como si Dios fuera muy desparejo en las distribuciones. Israel apostó a la inteligencia, otros países lo han hecho y mire usted lo que significa el poder de Israel en el mundo, más allá de otro tipo de consideraciones. La Argentina, a través de mi ley, quisiera apartarse totalmente del factor inteligencia. Esto sucedería si realmente se borra de plano lo que significa para los argentinos el CONICET. ¿Y el CONICET? ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive en el Estado que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota, no se nota. O sea, cerrase el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra forma. Y de que me perdonen los trabajadores, los científicos del CONICET, pero quiero decir que antes de ese problema está lo que significa quedarse sin el CONICET. Nada menos que eso. Apartarse totalmente de lo que vale la inteligencia, de los aportes que el CONICET ha hecho, hace y hará para los argentinos. Esta gravedad es enorme y todavía está por encima del trabajo que el CONICET y las becas que el CONICET y todo lo que sabemos que el CONICET puede darle a los argentinos. Quiero mostrarles un cuadro que también hace a esta discusión. Vamos a ver en números lo que significa la inversión en otros países. Miren el lugar que ocupa la Argentina porque además a mi ley habla como si la Argentina estuviese haciendo un gasto impresionante. Miren Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Canadá, Israel, Japón, España, China. Recién ahí está la Argentina. Es decir, estamos muy mal todavía podemos decir en materia de inversión. Tendría que invertirse mucho más si se quiere llegar a lo que los otros países invierten en ciencia y tecnología en el resto del mundo y por supuesto tienen una respuesta muy valiosa. Nora Bar es una de las grandes periodistas pero de las verdaderamente importantes periodistas que tiene la República Argentina y Nora Bar conoce la actividad científica, fue la divulgadora más importante que hemos tenido y digo fue porque no está tan en actividad como en las épocas antes de jubilarse pero sigue por supuesto muy de cerca todo el tema y sigue siendo una sabia de cabecera. Miren lo que dice sobre el CONICET y lo que ha conseguido el CONICET que da el CONICET que hacen los científicos argentinos vacunas contra el COVID reactores nucleares radiofármacos satélite lanzador especial centro de Argentina de protonterapia el único de América Latina el desarrollo de plantas resistentes a la sequía la lista sigue como dice allí el tweet pero vale la pena mencionar esto y también vale la pena pensar en que el país no puede apartarse así tan fácilmente porque el presupuesto no da porque él por supuesto que no es así pero porque a él se le ocurre que el presupuesto no da porque lo que él ha descubierto mi ley que llama la atención es todo lo que va a destruir hay un sentido destructivo en sus votantes y él sigue hablando de pisotear los valores del país los valores del trabajo los valores de la inteligencia los valores científicos yo creo me hago una apuesta a mí mismo y me agarre responsable de lo que digo que esto no puede durar estamos demasiado en peligro con un personaje de estas características y son 64 días no puede soportar diciendo un disparate en cada jornada y todos los días lo invitan por televisión y él va y dice algo nuevo y esos disparates en algún momento todos juntos le van a terminar costando caro esto de que hay una emoción detrás de mi ley que también es una vergüenza desde el punto de vista analítico va a terminarse en una emoción muy negativa porque el cúmulo de desaciertos de disparates lo tiene que llevar en algún momento al lugar que se merece a mi ley mire usted esto otro lo que ocurre con el tema de la droga y el suicidio alguien puede decir bueno que se quiera drogar es un tema de él es un problema personal que no es así por supuesto que no es así hay otros involucrados cuando una persona está drogada y se vuelve peligrosa pero además el respeto el valor del otro no importa nada no importa recuperarlo no importa invertir en que la gente esté sana no importa la salud mental nada absolutamente nada y del suicidio que es un tema muy soslayado en los medios por lo menos en el caso nuestro siempre hay estadísticas que son preocupantes la Argentina no es el país con mayor cantidad de suicidios en América Latina en ese sentido creo que Uruguay todavía lo es pero está creciendo el número y además el número de suicidios jóvenes me cuesta decirlo pero frente a esta barbaridad que van a escuchar ustedes es necesario que tengamos conciencia y que sepamos por qué hablamos del año en el que estamos en peligro pensando en un personaje como Milley por mí vos te querés drogar hacé lo que quieras Daniel drogate hacé todo lo que quieras mientras que yo no tenga que pagar la cuenta ¿me comprendés? o sea vos te querés reventar a droga hacelo mientras que yo no tenga que pagar la cuenta ahora cuando vos tenés estado que además es estado de bienestar que además se dedica a la salud si yo tengo que pagar la cuenta no quiero que te drogáis ¿me comprendés? ¿por qué? porque no quiero pagar la cuenta entonces son las restricciones que empiezan a tener la vida real pero entonces no te importa él te importa a vos obvio que me importa mi propia persona es decir pero vos podés estar bien si le está mal mirá el responsable de mi felicidad soy yo pero yo ¿quién soy para meterme que él hace con su vida? si él se quiere drogar que lo haga digo ¿quién soy yo para determinar? mira el liberalismo es al respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto es decir ejemplo XX se quiere suicidar problema de él ¿qué vamos a hacer? ¿le vamos a regular la vida a Daniel? ¿qué puede hacer? ¿qué no puede hacer? no estamos en peligro de verdad estamos en peligro porque para colmo después en un ratito lo van a escuchar Macri dice Jorge igual que Mauricio que tiene muchos puntos de contacto con el personaje cuando uno lo escucha a Milley decir estas cosas tener ese comportamiento y piensa en cómo abrimos el programa con Macri diciendo lo que dijo de Santiago Maldonado dice son tal ¿para cuál? uno para el otro se corresponden Julieta Calmez de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un tuit que refuta este disparate de Milley no nos da lo mismo que el otro se quiera suicidar tampoco que quiera reventarse de droga abandonar a alguien que está sufriendo no es una política de gobierno por eso nuestro pueblo pide salud más salud mental más Estado para ampliar y fortalecer lo que estamos haciendo lo que ellos promocionan propugnan es el olvido del otro en realidad no es el respeto es el olvido cada cual haga lo que se le antoja así se suicide no, no trabajemos por la salud mental no ayudemos a la gente a pensar mejor a los jóvenes a las personas que tienen en determinado momento un rapto que puede costarles nada menos que la vida eso no tiene ningún valor ningún interés un poco lo dice Vudú en esto que vamos a compartir con ustedes hay un discurso a favor de la desigualdad y del supuesto esfuerzo individual lo extraño es que la concentración tiene que ver muchas veces te diría el 90% de los casos más con cuestiones hereditarias que de talentos o esfuerzos personales porque hay millones de argentinas y argentinos que se rompen el lomo todos los días laburando y eso no les asegura el ascenso el ascenso social entonces ahí quiere decir que hay cuestiones estructurales que hacen que la desigualdad se sostenga es muy mortificante ya que estamos hablando de salud mental hablemos de la salud pública en general ¿qué es lo que propone mi ley? ¿por qué decimos que este año estamos en peligro estamos en peligro en serio y lo van a ir viendo poco a poco yo tengo mucha esperanza y los que se quieran parecer a mi ley desde la derecha porque mi ley los arrastra ya lo tenemos a Jorge Macri diciendo que tiene muchos puntos de contacto y Mauricio Macri está dicho no quiero ser redundante también apuesta por mi ley una forma de estar mi ley o Bullrich cualquiera le viene bien para decir que él es un personaje que todavía sigue determinando cosas en la política de la Argentina escúchelo véalo a mi ley hablando de la salud pública nosotros te damos los recursos para que vos decidas donde vas a tomar la prestación yo no voy a perder mi salud pública gratuita exactamente vos no perdés eso es más te doy el poder para que elijas quien te va a prestar ese servicio entonces ponés a todos los oferentes del sector a competir no me rachó tan grande pero se anima a decirlo y no hay mucho factor adverso cuando se manifiestan de esta manera no se ahonda demasiado en el tema se lo dejan a veces porque disfrutan del disparate mi ley es un personaje que puesto ante cámaras está generando todavía un rating que es lo que lamentablemente condiciona toda la vida de la televisión o casi toda la vida de la televisión y eso importa importa demasiado mire usted ojalá que lo viese el propio mi ley aunque no sé que podría modificar de sus criterios esto es Kentucky estamos hablando de Kentucky estamos hablando de un centro muy importante del neoliberalismo mire lo que le sucede a los que son víctimas de pensamientos como el de mi ley de la televisión from a horrified university hospital employee claiming security had just wheeled a woman all the way out to the corner of Hancock and Ali just off hospital property, dumped the elderly woman out of the wheelchair on the sidewalk and left. Minutes later, we shot video of her still in a soiled hospital gown and slippers, breathing hard under a blanket placed over her in 36-degree weather, her stuff in a bag next to her. The employee claimed she sees this a lot. I record three security guards surrounding an elderly woman with a walker, slowly escorting her out of the emergency room. She can't move fast. It takes several minutes to make it all the way to the same corner of Hancock and Ali. After they have her across the street, off the hospital property, the security guards turn around and go back. When they clear, I catch up to her and she says she can't breathe. They told me that I couldn't stay on the premises. Amen. Were you in there as a patient? Well, I needed to be a patient. Because I'm, I'm, I'm sick. What's, what's wrong with you? I've got COPD. I've got diabetes. So they wouldn't even treat you? The doctor talked to me for one minute. And they told you what? That I had to leave. With a fuck. Estamos en peligro. El año que vivimos en peligro. Eso de Kentucky es un espejo que adelanta. Si efectivamente Milley se consagrara como el presidente de la república. Tomemoslo en serio el tema. Porque los chicos se divierten con esto, juegan, que Milley tienen 16, 17 años, se están empezando a vivir. Es otra época, es otro tiempo. Mucho TikTok, mucho jueguito, muchas redes sociales. Hay gente que quiere clavarse puñales diciendo fue la política. ¿Qué puede haber hecho la política en contra de ellos? Y ellos todavía no tuvieron que lidiar con la vida. Es como un divertimento, como un juego, como una moda, como un factor de pertenencia. Que eso sucede muchísimo entre sectores medios bajos al ver lo que los sectores medios altos hacen de sus vidas. Y se quieren parecer y no quieren quedarse afuera. Y por esto, finalmente, donde hay 4 o 5 que dicen voto a Milley, por ahí no se resiste ese embate y se dice lo mismo y se comportan de la misma manera. Son muy chicos todavía, frente al panorama tan diverso, tan complicado que a nosotros, por supuesto, ya adultos y con muchos años de experiencia, nos es difícil desbrozar. Si es difícil vivir para un adulto, imagina usted lo que significa para un joven. Un joven que tiene que votar en medio de todo lo que es el trabajo atroz de los medios de comunicación de los que nos vamos a ocupar enseguida. Está muy fuerte la música que me acompaña. Por lo menos aquí. Quiero presentarles esto del año que vivimos en peligro hablando de la universidad, hablando de la educación. Escúchelo a Milley. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación. Bueno, la Universidad de San Juan ha hecho un análisis que vale la pena compartir con ustedes sobre cuánto costaría la educación, cuánto costaría la salud, cuánto perdería el país al perder la inteligencia cuando hablamos del CONICET. Yo no puedo creer que le estoy hablando de estos temas. La Universidad Nacional de San Juan le puso precio al arancel que propone Milley. Estaría entre un millón y medio y dos millones al año. Va a escuchar enseguida lo que pasa en Estados Unidos con esta historia. Pero antes permítame escuchar al director de esa universidad, Ricardo Roca. Es importante analizar el tema del impacto que esto va a tener en las universidades porque indudablemente si este voucher que propone Milley no cubre la parte que por estructura y demás necesitan para su funcionamiento deberá inclusive correr por cuenta del alumno. En este caso del voucher tengamos en cuenta que es el dinero el que sigue al alumno y no a la institución. Con lo cual, bueno, la preocupación es bastante significativa desde nuestro sector. Ricardo Roca lo dice desde la Universidad de San Juan. Pero mira a Estados Unidos, valvamos a Estados Unidos, ¿por qué si hablamos de capitalismo? ¿Dónde vamos a encontrar más que allí? Ya vimos lo que pasa en Kentucky con los temas de la salud. Ahora veamos lo que sucede con la educación en este informe de nuestra colega y amiga Anaí Rubín. 44 millones de norteamericanos van a tener que volver a pagar en septiembre. ¿Por qué digo tendrán? Porque por dos años el presidente Biden había determinado que se paralizaban los pagos por la pandemia. A pesar que en la campaña electoral él había prometido, Joe Biden, cancelar totalmente lo adeudado. Sin embargo, esto fue a la Corte, que como sabemos de mayoría conservadora, y decidió que la deuda había que pagarla. Esta deuda, llamada deuda estudiantil, es la segunda en importancia en Estados Unidos. Promedio son 30 mil dólares por persona. Ahora la cifra total son 166 mil 400 millones de dólares, más que el PBI completo de mayoría de países del planeta, como Brasil, como Rusia, Canadá. Las razones para la acumulación de deuda tienen que ver con un sistema financiero especulativo que fomenta el aumento de la desigualdad y la concentración de la riqueza. De estos 44 millones que deben, 8 millones que ya no pueden pagar. Profesores de la Universidad de Nueva York dicen que esto implica un síntoma del fracaso del modelo neoliberal. Ese lugar es que se quiere avanzar desde aquí, donde justamente al neoliberalismo lo ha combatido el tener más Estado. Es decir, el neoliberalismo ha tenido que lidiar con un Estado fuerte en general, como el que tuvo la Argentina en forma especial desde 1945 en adelante. Estado preocupado por sus habitantes, responsable de los mismos. Bueno, lo que se está procurando ahora es enflaquecer ese Estado, adelgazarlo. Hacerlo nada más que una escribanía donde puedan firmar alguno de sus negocios. La poca gente que puede hacer grandes negocios de ellos. Otra cosa que quiere mi ley. Voy a pensar antes, usted piense en películas que lo han emocionado. Películas argentinas que le hicieron llorar, que le permitieron un aprendizaje. Pienso en Leonardo Fabio, en El Dependiente, en Gatica. Pienso en la historia oficial. Hay para hablar de cine desde los años 30 en adelante muchísimo. Una historia formidable. Bueno, mi ley, entre tantas otras cosas, tantos disparates que dice, para mostrarnos que es un año en el que estamos en peligro de verdad, dice que va a terminar con el Inca. ¿Van a hacer auditoría en el Inca? Lo vamos a cerrar. Pero hay que hacer una auditoría. Sí, pero lo vamos a cerrar. Porque no puede ser... Igual que la televisión pública, igual que Telam. Pero históricamente, desde Alfonsín hasta acá, siempre Telam, Canal 7, Radio Nacional, fueron los que ganaban las elecciones. Y está mal, porque es pública. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, genera déficit. Entonces, ¿con qué se paga eso? ¿Me entendés, no? Porque si genera déficit es porque vos no generás un producto apetecible por el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra es porque justamente está financiada con un subsidio, por decirlo de alguna manera. Que alguien lo tiene que pagar. Pasmo y asombro. A mí, al menos, me asisten. Estoy acá con el asombro sentado a mi lado. Lo miro, le pregunto, ¿qué te parece asombro? Porque salgo de mí para poder entender todo esto. Ahora, si se anima a decirlo es porque sabe que cada disparate, hasta ahora, lo llevó a buen puerto. Verá usted gente que no tiene la menor idea de lo que piensa mi ley, que no comparte ninguna de estas ideas cuando se la presentan. Pero igual dice, no, pero yo lo voy a votar. No se entiende por qué. Por supuesto que las explicaciones que ocurren desde los lugares donde tratan de concebir explicativamente el fenómeno mi ley, tampoco son satisfactorias porque todos eligen el camino de clavarse puñales. No miran el cambio del mundo, lo que pasó con la pandemia, el triunfo de los medios mafiosos de comunicación, particularmente en la Argentina. No, de esto no ha pasado nada. La culpable es la política, la política que nos ha dado todo lo que tenemos. La política que es la que nos cuida, por supuesto, la política que tiene que confrontar con los poderes reales. Pero ellos no son culpables, ellos siempre se esconden. Lo van a poner a mi ley si pueden, o a Bullrich, que hagan lo que quieran. Es decir, van a hacer lo que ellos quieren. Pero no van a ser ellos los responsables. Una vez más serán aquellos que como Macri hundieron al país y simplemente los cambiaron. Cuatro años, por lo menos, de un gobierno nacional y popular para ver si se podían adesentar las cosas o para evitar, al menos, lo que hubieran significado cuatro años más de ese neoliberalismo de Mauricio Macri. ¿Por qué tienen éxito estos discursos extremos? Se lo preguntamos a Jorge Alemán. Han trasladado la xenofobia y el racismo clásico a la clase política misma. Es decir, que la cuestión de esgrimir que hay un modo de acumulación en los políticos, ellos se quedan con todo lo que correspondería distribuir en la población, es también una constante de la ultra derecha de aquí. Después está la otra cuestión, que es la pandemia, que fue un umbral que se cruzó. Es decir, ahí surgió un mundo negacionista, un mundo terraplanista, un mundo en donde las historias ya no contaban más. Ya nadie se reconocía en los legados simbólicos de antes. Ya nadie se reconocía en una historia política anterior, sino que se vivió como una especie. Esto que van a ver es demostrativo de dónde estamos parados en materia de votos y de elecciones de candidatos. Mire esto. ¿Usted, por ejemplo, lo votó? Sí, lo votó. ¿Por qué? Para ver si hay un cambio en todo esto que estamos pasando. Yo como empleo público, con el sueldo que tengo, no lo alcanza ya. Y tengo que estar trabajando en el otro lado para ver si... Por la mañana soy empleado público y por la tarde soy capachero, albañil. Y hago changa, digamos, como se dice. Quizás en otro momento no lo hubiera votado a mi ley. No, en otro momento no. En otro caso no. Pero... ¿Qué ideas de él, por ejemplo, le gustan? ¿Y qué otras quizás no le gustan tanto? Ideas de él, ninguna. La verdad, ninguna. ¿No le gusta ninguna? Ninguna, nada. ¿Lo votó igual? Sí, no lo veo apto para que esté él de acá, digamos. Pero entonces... O sea, no le gustan las ideas, pero lo votó igual, ¿por qué? Y por haber un cambio aquí para todo, digamos, para mí, para vos, para... Una especie de castigo. Exactamente. A las clases políticas. Exactamente. Bueno, duele. Duele, por cierto. Pero, mire usted lo que dice Ernesto Resnick, uno de nuestros pensadores, que más nos ayuda, los 15 años de medios, repitiendo todo el día que los políticos son chorros, corruptos, ladrones, idiotas y asesinos, también tuvo mucho que ver con la llegada de este idiota de las cavernas. Investigador científico, Ernesto Resnick, es quien firma esta idea que uno no puede menos que compartir. Y por último, hablando de esa construcción de los medios, vea cómo se hace un personaje tipo Milley. ¿Cómo es que lo pueden hacer? Se les fue un poco la mano, ¿no? Dijeron, vamos a poner un poquito de disparate, vamos a poner un cóctel, vamos a poner mano dura, vamos a poner gente de derecha, vamos a poder a poner a lo que sea un ataque al Estado y vamos a empezar a revolver, para que salga la derecha. Pero se les fue la mano, revolvieron mucho y le salió Milley. Mirá lo que dice Eva Sacco del CEPA sobre los medios y Milley. Vamos a ponerlo en pantalla, porque me parece que es muy ilustrativo. Para poder entender cómo salió de esto, entender qué es el fenómeno Milley. No lo que está representando, lo que es el voto bronca. Milley hace cuatro años que viene siendo armado con mucha consistencia desde los medios de comunicación. No nos salió de la nada, ¿sí? Es un tipo que nosotros lo tomamos como un loquito, pero que si vos analizás los últimos años, hay estudios rando, me gusta ver quiénes son los economistas con más cantidad de minutos de aire y venía siendo de los últimos cuatro años Milley. Está con nosotros César González, bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Cineasta. Tanto tiempo, no nos hemos visto últimamente, ¿estás haciendo mucho cine? El año pasado, creo, hace cinco nos vimos, creo. Sí, estoy filmando una película ahora de forma independiente, autogestionada. Y hoy estrenó un cortometraje que está en la plataforma Somos Contar. ¿Dónde? Somos Contar, una plataforma de medios públicos. Es un cortometraje documental, se llama Liturgia Villera y mucha presencia de la juventud de los barrios populares que expresan artísticamente su vida y su cotidianidad a través del rap, reflexionando con los vecinos. Así que si lo pueden ver, lo recomiendo. Liturgia Villera. La primera de todas se llamaba Esperanza... Diagnóstico Esperanza. Diagnóstico Esperanza. Qué buena película. Qué buena. Diez años se cumplieron. Después tuviste... Quepo en Cuerpo, Atenas, Lluvia de Jaulas. Lluvia de Jaulas, Castillo y Sol, Exomologesis. Reloj Soledad. Reloj Soledad. Y hace poco estrené Fobia, co-dirigida con Sofía Gala. Y hay libros de poemas y hay tanta cosa hecha por César González, tan joven, tan querido. César, ¿viste que quiere terminar mi ley con el Inca? ¿Qué te parece? Se lo decía recién a Julián, tu productora afuera, me enteré llegando acá. Es como que... Primero y principal, no me sorprende lo que está pasando con mi ley. A la vez celebro que esté cantando Victoria tan antes de tiempo. Es para prestarle atención a lo que le pasó a Larreta, que hace dos meses hablaba como presidente electo. Y hoy es casi un muerto político, metafóricamente. Y ya está hablando como presidente mi ley. Entonces, me encanta que esté tan creído, tan soberbio. Porque se empieza a poner realmente blanco sobre negro cuál es su programa. Y a la vez es una novedad porque creo que no se parece a ninguna derecha en el mundo. O sea, ni Meloni en Italia. Donald Trump en Estados Unidos no tiene nada que ver con mi ley. Donald Trump, si sabemos, neofascista, racista, pero proteccionista. O sea, puso el Estado al servicio realmente de su sociedad dentro de su modelo ultracapitalista. Ni Orban en Hungría, ni ninguno de los fascismos clásicos se basaba en una idea anti-Estado. Todo lo contrario, los fascismos históricos de la década del 20 y del 30 fueron a través del Estado. Mussolini, Franco, el mismo Stalin. Entonces, ahora estamos hablando de un fascismo sin Estado. Entonces, es una novedad en términos de ciencia política, de historia también. No es parecido tampoco a Bolsonaro, porque Bolsonaro, mal o bien, era un militar retirado y todo, pero 20 años siendo diputado, siendo parte del poder parlamentario de Brasil. Yo creo que mi ley, mientras más pasa tiempo desde el domingo y más distancia hay, uno puede pensar las cosas mejor, saliendo de la tristeza, del golpe moral que fue para el campo nacional y popular, para la juventud de ese campo nacional y popular. Con la distancia yo creo que hay, obviamente que el factor de los medios es determinante, por más que parezca un cliché, por más que uno se canse de repetirlo. No hubo algo que contraste el poder mediático en estos cuatro años, ese poder bestial mediático que vos tan bien conocés y que tanto luchaste. No hubo ni un arañazo, ni siquiera desde los servicios de la televisión pública, de Canal Encuentro, como bajo esta falsa idea de vamos a ser democráticos, perdimos algo muy interesante como la ley de medios, perdimos muchas herramientas que había, porque a mí lo que más me preocupa de todo es que el lema de no hay alternativa, que fue emblema de Margaret Thatcher, que fue emblema de Reagan, que fue emblema del neoliberalismo, estén los que enfrentamos eso. No puede ser que sea nuestro lema, no puede ser, no había alternativa al pago del fondo. Sí que la había, ¿cómo no la va a haber? O sea, teniendo la cantidad de personas inteligentes, economistas muy inteligentes, que en este país presentaron propuestas y alternativas al acuerdo con el fondo monetario. Entonces siempre va a haber alternativas, siempre. O sea, yo creo que la política justamente en nuestro país siempre tuvo mucha imaginación. siempre estuvo dispuesta a ocupar el espacio público, a dar batallas que en otros países no se dan. Por eso también es muy particular, no se puede como general decir, bueno, esto es un fenómeno global, porque primero no lo es, porque en Latinoamérica han ganado gobiernos de centro izquierda donde históricamente nunca habían pesado, como en Chile, como en Colombia. Bueno, en Bolivia volvió a gobernar el MAS, en Brasil volvió Lula. Entonces creo que nos obliga a todos a pensar con un poco más de profundidad y repetir esto que sea, que por más que parezca un cliché, pero entender que estamos ante una posibilidad de un corte histórico muy, muy profundo, que no sabemos las consecuencias que puede tener. Y a mí lo que más temor me da, como ciudadano, como padre de una hija, como artista, es la violencia. Es que hay una escalada de violencia, que ya la hay, porque intentaron asesinar a la ex vicepresidenta de la Nación en plena Ciudad de Buenos Aires, en vivo y en directo, como el Joker, como la película. Y no pasó nada, no hubo un quiebre a nivel moral de nuestra sociedad. Todo lo contrario, se exacerbaron cada vez más los sentimientos más bajos, las pasiones más bajas, que es con las que trabaja Milley, ¿no? Milley trabaja con las pasiones tristes, que llamaba Spinoza, las pasiones tristes. No es que se apodera, pero sí que trabaja con esas pasiones. Y creo que también es como un encantador de Culebras, porque el argentino medio, el porteño, el de las grandes ciudades, es muy de creer, son todos economistas, ¿no? Uno escucha en un bar para la aleja, están todos hablando del dos, son todos economistas, todos Chicago Boys en pequeña escala, ¿no? Y entonces aparece un economista y que tira números incomprobables, que cuando uno los va a comprobar son todos mentiras, que plagió y robó textos de otros economistas, pero es como un encantador con eso de los números y la gente que está ahora con las criptomonedas. O sea, creo que hay un factor ahí de que dicen, bueno, va a dolarizar, sabe de, sabe, sabe de economía. Es como un latiguillo que responde el votante de Milley. Y creo que eso tuvo mucho que ver. ¿Conoces algún votante de Milley? Yo tuiteé que mi abuela lo había votado, que uno de mis hermanos lo había votado. Mi abuela lo votó porque el pastor en la iglesia evangelista, una iglesia popular, no una iglesia evangelista sofisticada, sino de esas que hay en los barrios populares, el pastor diciendo que había que votar a Milley. Y mi hermano es trabajador de Rappi. Y yo no me enojé con ninguno de los dos por las experiencias previas del 2015 con Macri, donde atacar al votante de Macri terminó siendo funcional a él, porque mientras más uno se enojaba con el votante de Macri, más votantes le aparecían. Entonces ahora hay que tener un poder de persuasión, hay que tener un poder de escucha, hay que tener una actitud de diálogo, pero no de un diálogo porque sí, porque somos civilizados y dialogamos. No, sino un diálogo candente. Yo con mi abuela pude primero escucharla y después decirle, abuela, ¿cómo alguien se puede? Porque el pastor decía que Dios le había dicho que había que elegir a Milley porque Milley iba a terminar con todo lo que es pecado para el pensamiento conservador de la religión, ¿no? El aborto, matrimonio igualitario, educación sexual integral. Bueno, ahora también el arte, ¿no? Yo creo, yo digo, ¿qué sociedad, qué vamos a hacer? Simple, ya bastante esclavos somos, ¿no? En un sistema como el capitalista en el que vivimos. Pero no quiere arte, no quiere cine, no quiere televisión. ¿Qué sociedad está proponiendo? ¿En qué modelo se basa? O sea, los austríacos, los que él tanto se inspira, hay ganadores del premio Nobel inclusive, ninguno era tan, tan bizarro, si se quiere. Yo creo que cualquiera de los austríacos que vive citando a Milley lo escucha y no se va a sentir reflejado. ¿Es recuperable tu abuela? Sí, 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 porque, a ver, mi abuela así como votó a Milley ahora, votó a la dupla Fernández en el 2019 y votó en el 2015 a Scioli. Entonces no es que hay una coherencia ahí, hay una volatilidad en el voto que es lo que hace que el partido todavía esté abierto, no esté definido. ¿Y tu hermano? Y mi hermano, esa era su primera vez que votaba, 17 años. Su primera experiencia electoral. Y también la contradicción de la democracia, ¿no? Porque este tipo odia al Estado, odia al sistema democrático y se presenta dentro de ese sistema democrático. Es medio absurdo. Mi hermano yo creo que lo entiendo porque como son esta legión que están todo el tiempo en Internet, en TikTok y hablando de criptomonedas y de no sé qué. La verdad que mi hermano lo votó sobre todo por los videos de TikTok y yo creo que por más que yo no tengo, a mí, la verdad que no entiendo la red social, pero se ve que obviamente es muy masiva. Creo que, bueno, el campo nacional y popular va a tener que también adaptarse a esa herramienta. Hay que dar las batallas en todos los frentes de acá a Octubre, en todos los frentes de la existencia. A nivel público, a nivel privado, en cada mesa, en cada pareja, en cada amistad que uno tenga. Y tratar de decir que tampoco la alternativa a mi ley es un gobierno socialista, claramente no, masa no lo es, no representa eso. Pero lo otro es un abismo y una incertidumbre que, más con los antecedentes y el ADN de violencia política que tiene Argentina, puede salir muy caro el chiste. ¿Cuánto hace que te conozco, más o menos? 12, 13 años. Estoy muy emocionado. Bueno, qué lindo. Sos una de las personas más lúcidas que he entrevistado. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y tengo alguna entrevista que hay otra. Sí, lo hacemos. Gracias, mi viejo. No, a vos, amigo. Gracias. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere. Amigas, Right. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! Gracias por ver el video.